Hola, soy María Narechaga, trabajo en el Departamento de Español de la Universidad de Edimburgo y soy la directora del Festival de Cine Español. Os voy a recomendar cuatro libros de mi biblioteca personal para estos días de confinamiento. El primero es El enigma de Josefina Aldecoa, es una autora que a mí me gusta mucho y este libro habla del desamor y del enigma del amor. Mi segunda recomendación es otro libro que habla también del desamor, Bleach, de David Trueba. Es una historia ambientada en Múnich, una pareja que llega a pasar el fin de semana y vemos cómo la historia se complica para él y esto da lugar a una serie de situaciones disparatadas que le llevarán a cambiar su vida. Mi tercera recomendación es Oculto Sendero, de Elena Fortun, la autobiografía de la autora, un libro que vio la luz el año pasado y está ambientado en la España de 1936. Y ya para terminar, otro de mis autores favoritos es Ignacio Martínez de Pizón y os recomiendo El tiempo de las mujeres, una saga familiar ambientada en la España de la transición. Así que con todos estos libros, pues quédate en casa, stay at home y disfruta de la lectura.